¡Sangre a la Virgen! El vaho que de su entraña brota por la negra herida. En la fértil llanura, empuñando su mancera, mi abuelo camina. Bajo sus desgastadas botas cruje la espesa escarcha que la mañana trajo consigo. La tierra endurecida se queja mientras la implacable reja sigue abriendo el surco. En una brumosa nube asoma el luminoso disco. La escarcha se derrite y en el fresco surco decenas de pájaros ensucian sus picos. La mano sembradora, bien la semilla esparza en la tierra removida. Delante de la rama que a la simiente cubre, mi abuelo camina. La virgen tierra, ayer herida, goza hoy una inmensa alegría. Por primera vez su entraña produjo tanta maravilla. En la era se acabó la trilla y mi abuelo ya no camina. Lograr que Argentina se transformara en el granero del mundo fue uno de los méritos más importantes del periodo inmigratorio en el país. Pero curiosamente no mencionó los palpables avances en materia agrícola de los mismos. Era, en efecto, muy difícil no constatar en Entre Ríos los progresos de sus colonias. Con el transcurso de los primeros años la coexistencia entre criollos e inmigrantes fue adquiriendo mutua cooperación. Si bien, las destrezas y conocimientos en el uso de elementos fue potenciando la convivencia. El sueño de hacer de Alvear un puerto de aguas profundas por donde saliera la producción de la colonia agrícola de inmigrantes. Las circunstancias más adversas no fueron impedimiento para el coraje y el sacrificio se transformara en trabajo. Los logros fueron más allá de lo esperado. Los alemanes del Volga se constituyeron en los cultores de la producción agrícola. Según las crónicas, fue en Espacencuter, donde el gobierno dispuso de los primeros depósitos de herramientas que como primer gran crédito se entregó a las familias, caballos, yunta de huelles y arados de mancera. La iniciación en la agricultura fue dificultosa, sobre todo porque aquellos campos virgen nunca habían sido roturados antes. Las semillas se enterraban con arrastre de ramas y rastras con armazones de madera. En las primeras cosechas, la ciega se hizo ahoz o aguadaña, en tanto que la trilla la realizaban los caballos en la era. Con el tiempo, las herramientas fueron facilitando la labor. La llegada de los arados de asiento de una o dos rejas tirados por caballos agilizó en tiempo y forma la labranza. Paralelamente, tuvieron oportunidad de demostrar que su experiencia como agricultores trigueros no había sido exagerada. En los comienzos, los colonos de General Albiar decidieron entonces encarar por su cuenta la fabricación de arados de hierro y pesado. Había que engañar un arado. Lo consultaron con el único profesional herrero de la zona, Jacob Beispecker. Este fabricó uno, todo hierro y pesado, que pasó la prueba de fuego. Mantenerse solo dentro de la tierra. Cuando se hizo la prueba, acudieron curiosos los empleados del estado, quienes se admiraron al ver que el aparato daba un espléndido resultado. En suma de sus rigurosos métodos y su gran capacidad de absorción de las penurias rurales, igual que en Buenos Aires, comenzaron a dar sus frutos al poco tiempo. Según un testigo, en 1883, al pasar por la colonia Albiar, figúrase un navegar en un mar de trigo. Todos siembran, cosechando satisfechos el fruto de sus trabajos. Las cosechas de trigos alcanzaron buenos rindes y calidad. Luego de un tiempo, los colonos no solo pudieron cancelar las deudas de los préstamos emitidos por el gobierno, sino que también intentaron ampliar sus posibilidades arrendando tierras. Este documento fue firmado por Luis Echeverre en la casa de Don Juan Sustdorf, que da cuenta de la situación. Los adelantados paulatinos en la tecnología ofrecieron otras facilidades que primero con resistencia fueron incorporándose a la tarea laboral diaria. La familia completa participaba de una u otra manera en los quehaceres cotidianos. En tiempo entre cosecha y siembra, se aprovechaba para llevar adelante otras tareas que mucho tenían que ver con la ampliación de las familias. La fabricación de ladrillo no solo ayudaba a proporcionar los materiales esenciales para nuevas construcciones, viviendas, galpones, sino también construyeron otras fuentes de ingreso. Con el inicio de nuevas actividades, no solo se comenzaba a constituir una organización que transcedía el hogar, sino que la historia se repetía. No hay cumpleaños, ni domingos, ni feriados. Hoy, las cuerdas del viejo despertador chillaron a las cuatro de la mañana, junto a las gárgaras de los truenos que se hacían cada vez más cercanos y continuos. Luego, unos mates con la patrona compañera de tantas jornadas similares. Todavía está muy oscuro y dormida la madrugada cuando el galpón se abre. El dueño se calza las botas y se cubre con un viejo piloto plástico que pronto se volvería incómodo. Monta el caballo y se dirige al potrero, casi mecánicamente abriendo y cerrando puertas tras él mientras las perezosas lecheras se encaminan a la rutina de cada prete. Un rato después, los tachos llenos de sano producto están listos para engrosar la suma del cheque mensual y encontrar así la razón de seguir haciendo el más sacrificado trabajo que por muchos años se repitió día a día en la aldea. La falta de electricidad por aquel entonces hacía que el trabajo fuese manual y ocupara a varios integrantes de la familia para cubrir la labor diaria que daba comienzos por la madrugada. Durante un incipiente polo en desarrollo a fines de 1800 y comienzos del siglo XX, éste hizo crecer la eficiencia en las labores agropecuarias de la Argentina. Ligado íntimamente a nuestros orígenes surge el protagonismo del carro verde que cargado de productos, tachos lecheros, personas atravesaban la campiña. Era un medio de transporte que sin ser muy caro no todos los colonos podían hacer esa inversión. Sólo los que hacían buenas cosechas o tenían animales. Aunque con el tiempo se popularizó y estuvo al alcance de todos los minifundistas, era un clásico verlos y fueron parte irrescindible del paisaje urbano de todo un siglo. El carro ruso de los alemanes del Volga fue un vehículo todoterreno tirado por caballos que usaron los inmigrantes rusos con ascendencia alemana llegados a la Argentina. No se los adquiría en una agencia. Había que encargarlos a los fabricantes en talleres que no abundaban. Como medio de transporte, el carro también ocupaba un lugar significativo en la vida social y cultural de los alemanes del Volga y sus descendientes. Cada familia quería poseer el mejor carro, todo adornado y con los mejores arneses. Era un lujo que pocos colonos pudientes podían permitirse semejante exhibición que además contaban con buenos caballos que se cuidaban y no se ponían a disposición de las tareas agrícolas. El carrero y su caballo formaban un dúo inseparable. Un sinnúmero de historias calladas, de miserias, persecución y hambre fueron guardadas con celosa reserva sin quejas ni reproches a su lejano terruño. Historias confesadas en alguna tranquila noche de verano entregados al goce de la fresca brisa nocturna que reconfortan el reposo después de la cena. Historias que al contarlas liberan la angustia de su doloroso pasado buscando la redención. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!